No, yo lo digo, a lo bien, cuando me dijeron, es que, no, te van a pagar 30 millones de pesos en efectiva, yo la tiré de una, yo de una liga, Carlos, subí, pa. Bueno, lo voy a contar, lo voy a contar, lo voy a contar, lo voy a contar, ya, igual huevón, o sea, sí, lo voy a contar. Lo que pasa es que, pues, yo hace mucho quería hacer una colaboración con EPA, y yo decía, era como que la única influencer con la que yo quería entrar en sentido de, quería hacerle una entrevista, porque vos sabes que yo hago entrevistas a veces, y yo quería hacer una entrevista con ella porque sentía que el trabajo que ella había logrado, y lo que había tenido, o sea, en realidad con lo de las queratinas y eso, que se había abierto una empresaria, era algo muy huevón. Por ese lado, por ese lado nos metimos, y al final hicimos un contrato, un contrato de que, ah, bueno, vamos a ir al stream, yo, era la primera, la primera persona que me iba a pagar a mí por venir a un stream, yo nunca aceptaba eso, y yo creo que la gente se dio cuenta que yo le intenté hacer una entrevista y ella solo hablaba de sus queratinas. Exacto, sí. Porque pues ella pagó por eso. Ajá, ese día, ese día, huevón, habíamos hablado, exacto, nosotros habíamos cuadrado porque la gente quería, yo no quería hacerme la queratina, entonces ella dijo, no, yo te voy a pagar 30 millones de pesos, bueno, dígola en serio, digo la cifra, a mí no me cuesta decir nada, 30 millones de pesos por hacerte la queratina, y yo dije, uy, para 30 millones porque me calveo y ya, 30 palos hasta la chimba. Porque se me caiga el pelo. Ajá, pero eso era cuadrado el stream, o sea, hacíamos un stream, ella me hacía la queratina y ella me pagaba 30 millones, era el primer stream que yo iba a hacer patrocinado, y yo dije, bueno, va, está bien. El día que íbamos a hacer el stream, la vieja llegó dos horas tarde, nos trajo la queratina, y cuando hicimos el stream, sí o que la gente se acuerda que ella no había traído la queratina ni siquiera, porque al final ella dijo, yo les dije, hey, tiene la queratina, ella dijo, no, no la traje. Entonces después dijo, no, entonces después dijo, no, hay que hacer otro stream. Yo le dije, no, es que no hay que hacer otro stream, vos tenés que haber traído tu producto, vos tenés que haber traído tu vuelta, yo no puedo ir a tu casa y traerte tu queratina. Entonces la vieja quedó mal por todos lados, weón. O sea, papi, perro, no quiso pagar nada, no quiso hacer nada, y obviamente yo tampoco iba a hacer otro stream porque a mí no me interesa hacer más stream con ella. Yo dije, weón, me di cuenta qué clase de persona era, perro, me dio ganas de trapear con límpido, weón, esa energía que de pronto pudo haber traído, eso era para rezar esta habitación. Y lo que te digo, o sea, el aplatable, 30 millones, bueno, listo, las hacemos, no sé qué. El hecho de la palabra, weón, de decirte, y que empresario, tú, weón, mira, yo conozco todos mis amigos que son emprendedores, tienen vainas en su carro de su emprendimiento. Dicen, no, yo cargo con esto para todo lado en la maleta. Ay, no, mira, es que yo vendo estas cremas, es que yo vendo este producto, es que yo hago estos muñecos, hago cualquier vaina. Todos mis amigos emprendedores que tienen su propio negocio, tienen su vaina en su carro. Ella no lo llevó porque lo hizo a propósito y fue, ah, claro, este es un... No, es un... ¿Sabes qué? Sí, me trajo de... Lo peor es que llegó con el equipo de trabajo, el equipo de trabajo, no, es para Colombia factura... ¿Sabes qué? Sí, a factura 3 mil millones de pesos, al menos relajada. Decían así. No, papi, lo decían así, tranquilo. No, es para Colombia factura 3 mil millones de pesos relajada. Papi, lo digo porque... 100 millones. Y no es capaz de pagar 30 millones. No, y no solo eso, weón. O sea, ustedes quieren saber si Epa es un... Plata no es un... Plata, me quería pagar 30 millones de pesos en efectivo. No por transferencia. Y yo dije, yo pues, yo soy una persona limpia legal. Yo de una dije... Ajá, yo dije, yo dije, yo dije... No, 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 no digan ojo, perro, porque esa... Esa vieja se lo merece, weón. Si esa vieja quedó mal y esa vieja es así, hay que hablar las cosas claras, escucho. Las cosas hay que hablar las claras y hay que estar bien firme en la raya. Si la vieja dice, pa, esto, esto, esto lo tiene que hacer, a mí no me puede quedar malo, sino bueno, salimos a hablar cómo son las cosas. Y no, es real, es que te quedó mal. Mira, y lo que te digo, bueno, listo, la plata no importa, pero sale en redes a hablar que tiene millones y que ella es cueltas y todo. Quédale bien a la gente con la que trabaja. Por ahí a mí también me contaron que a un empresario... Ah, no, me contaron. No, yo fui a la bodega del empresario donde tiene 500 millones de pesos en producto y dijo, no lo quiero. Y dejó al man embalado. El man tiene dos cuartos así como este, llenos de productos que dicen, que la tina sepa, apoya el trabajo colombiano. Y le dice, ya no, no se los compro, no me sirven, voy a cambiar el empaque y nos vemos. Entonces, yo la verdad, yo dije, no, bro, yo de buena, ni siquiera quiero cobrarle más. Simplemente quiero que, pues, perro, la gente entienda qué clase... O sea, si una persona es capaz de quedarle mal, o sea, ella en realidad tiene que tener palabra para vender su producto, huevón. No, total. O sea, tiene que tener palabra para vender su producto, huevón. O sea, o si no, ¿quién va a creer en su producto? Entonces, perro, obviamente yo vi la clase de persona que era y yo dije, no, pa, para colaborar con esa pelada nunca más en la vida.